Gracias por llamar a Vanti, ¿en qué le puedo ayudar? Buen día, lo que pasa es que me van a entregar mi casa el día de mañana y no tengo muebles. ¿Ustedes manejan entrega inmediata? Claro que sí, tenemos la mejor variedad de muebles listos para entregar. Perfecto, necesito un comedor, una sala y una recámara. Manejamos comedores desde 4 hasta 10 personas, salas en tela y piel, esquineras, modulares, con reclinables. Y en recámaras tenemos desde individuales hasta king size. ¿Me puede dar la dirección para ir a elegir mis muebles, por favor? Por supuesto, tenemos 6 sucursales, Cumbres, Puerta de Hierro, Citadel, San Jerónimo, Country y Valle. Con gusto lo esperamos.